hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es esteban y como siempre desde este canal le traemos todas las noticias más interesantes actuales y por supuesto que generan repercusión a nivel mundial en el día de la fecha estaba leyendo un artículo en inglés en el caso de un portal de noticias de mercado portal económico y hay un titular que me llamó la atención donde dice perú y chile en una nueva disputa en este caso por un pez y bueno yo dije ok voy a investigar más sobre este tema porque me resulta interesante a qué se debe esta nueva disputa entre perú y chile hicimos un vídeo anterior donde hablamos de la disputa del pisco pero ahora chile denuncia perú por cuota de pesca del jurel de qué se trata este nuevo pleito bueno antes de ir a este nuevo pleito voy a averiguar realmente que es el jurel que no lo conozco en este caso si entramos a wikipedia dice que el jurel o chicharro es una especie de pez persiforme de la familia caranguidae es un pez azul es muy utilizado en el principal de asturias cantabria el país vasco en las islas canarias habitualmente frito como comida tradicional usualmente acompañado de patatas guisadas queso blanco y mojo verde o rojo bueno aquí vemos algunas fotografías de este pez pero bueno vamos a conocer realmente lo que está pasando con el jurel y realmente a qué se debe esta denuncia de chile a perú bueno te cuento que chile denunció a perú ante la organización regional de pesca del pacífico sur por el supuesto aumento ilegal de su cuota de jurel establecida para los miembros de la organización de acuerdo con la subsecretaría de pesca de chile el perú registraría 138 mil toneladas de captura de jurel es decir más del doble de la cuota permitida por la institución internacional que asciende a 60 mil toneladas según el diario financiero de chile el presidente de chile sebastián piñera conversó sobre este tema con su homólogo martín vizcarra durante el tercer gabinete binacional perú chile tanto perú chile junto a otros países somos parte de un acuerdo de la orp que protege la solvencia y la sustentabilidad de la pesca en el pacífico sur en nuestra opinión la cuota que ha fijado perú excede lo que está contemplado en ese acuerdo por tanto le hemos planteado a perú la necesidad de revisar esa decisión sostuvo piñera el medio chileno asegura que otros miembros de la orp como la unión europea respaldarían la denuncia pero ante este hecho la respuesta peruana no se ha hecho esperar el perú a través del ministerio de la producción rechazó la denuncia de chile y asegura que aumentó la cuota de pesca de jurel avalado por la constitución política el gobierno peruano explicó que esta organización tiene potestad de fijar límites de captura sólo en alta mar y no en las aguas cuya jurisdicción les compete a los estados miembros de esa entidad es decir no puede hacerlo dentro de las 200 millas nacionales del perú excepto que los países lo autoricen como lo hizo chile la viceministra abregú añadió que el estado peruano basándose en la constitución política del país aclarará ante las instancias pertinentes las imprecisiones que llevan a confusión y a emitir afirmaciones equivocadas por parte de chile en 2019 el estado peruano ejerciendo plenamente sus derechos de soberanía en las aguas bajo su jurisdicción nacional y considerando la información científica proporcionada por el instituto del mar del perú y marpe emitió tres resoluciones ministeriales estableciendo el límite de captura nacional de jurel recurso que se destina al consumo humano directo lo cual contribuye a los objetivos de seguridad alimentaria del país sostuvo bueno realmente tema complicado también quiero agregar que la sociedad nacional de pesquería rechazó la posición de chile y respaldó la decisión del gobierno peruano la organización regional de ordenamiento pesquero sólo tiene competencia para establecer límites de captura del recurso jurel en alta mar fuera de las aguas jurisdiccionales de los países miembros por lo que sus decisiones no pueden comprometer los límites de captura que el perú puede establecer en aguas que se encuentren bajo su jurisdicción nacional detalló la presidenta de la sociedad nacional de pesquería cayetana al jovín bueno así están las cosas señores y señores tema bastante complicado y con respecto a este tema también en la cocina se recomienda comer jurel dicen que es el pescado perfecto para combatir la anemia en el perú atentos a este artículo también de el portal online la hora que dice la anemia es una enfermedad que el perú afecta en mayor medida a los niños menores de 3 años un 43,5 por ciento para combatirla afortunadamente existen diversos alimentos ricos en omega 3 como el jurel pescado que puede ayudar a prevenir y combatir esta enfermedad según la tabla peruana de composición de alimentos del instituto nacional de salud el jurel es uno de los pescados más ricos en hierro cada 100 gramos de jurel aporta 1,80 miligramos de hierro mineral que transporta oxígeno por la sangre contribuyendo a un correcto funcionamiento del organismo el ministerio de producción informó que el jurel por ser rico en omega 3 reduce los niveles de colesterol y triglicéridos también previene enfermedades cardiovasculares o degenerativas esta especie también es alta en hierro ideal para combatir y prevenir la anemia como lo habíamos dicho cómo prepararlo bueno esto yo no tengo idea pero aquí hay una receta que dice que el programa nacional al comer pescado del ministerio de producción compartió la receta para preparar un nutritivo estofado de jurel así que tiene buena pinta así que les voy a dejar la receta y el enlace abajo para si lo quieren preparar realmente yo creo que tiene muy muy buena pinta este alimento bueno pues así están las cosas señoras y señores lamentablemente es lo que lo que está lo que está sucediendo y bueno esperemos que se llegue como siempre digo a un acuerdo muchas gracias por estar ahí del otro lado como siempre les mando un gran abrazo espero que estén pasando una muy buena semana chau chau